¿Eso es cierto? ¿Ustedes son abogados? Le estamos preguntando, Heidi, solamente. ¿Y tu hijo? ¿Estás preocupada por tu bebé? Sentía celos. ¿Qué fue lo que pasó? Estraditan a la Diabla acusada de planear asesinato de su exnovio en Carolina. Heidi Michelle Marmolejo García, conocida como la Diabla, ha sido extraditada a Puerto Rico desde Texas. Se le acusa de ser la mente maestra detrás del asesinato de su exnovio. Edgar Paul Tejada García, ocurrido el año pasado en Carolina. La mujer de 24 años enfrenta graves cargos que incluyen asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público, así como infracciones a la ley de armas. Se presume que planeó el crimen por encargo de su expareja, Tejada García. Heidi Michelle Marmolejo García, apodada La Diabla, es una de las criminales más buscadas en Puerto Rico. Su extradición es un paso crucial en la búsqueda de justicia para Edgar Paul Tejada García, afirmó el Departamento de Justicia. Antes de su extradición, La Diabla enfrentaba una orden de arresto con una fianza de 2 millones 850 mil dólares, expedida por la jueza Geisa M. Marrero Martínez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. La detención tuvo lugar cuando Marmolejo García estaba a punto de dar a luz, y el bebé quedó bajo la custodia de su padre en Texas. El trágico asesinato de Tejada García, de 31 años y originario de la República Dominicana, ocurrió el 29 de octubre de 2022. Además de su oficio como instalador de puertas corredizas, era conocido en el ámbito de la música urbana como el ministro. La investigación revela que La Diabla habría contratado a dos individuos, Giovanni J., Maldonado Díaz, alias Peluche, de 28 años y residente de Guayama, y Giovanni J., Estela Lavoy, alias El Flaco, de 24 años y vecino de Arroyo, para llevar a cabo el asesinato de Tejada García el 28 de octubre de 2022. Los hechos ocurrieron cuando Tejada García se encontraba junto a la madre de su hijo menor, con quien se había reconciliado, en una camioneta Ford F-150 blanca frente a su residencia en la urbanización Country Club, en Carolina. Un automóvil blanco se les aproximó y sus ocupantes abrieron fuego contra ellos. Tejada García perdió el control de su vehículo y colisionó con una valla. Los pistoleros continuaron disparando, y el fatal desenlace se produjo en la marginal de la avenida Román Valdoriotti de Castro, frente a la antigua iglesia Fuente de Agua Viva, en Carolina. La pasajera, identificada como Kaleimi Angelí Cosme Feliciano, resultó ilesa. Inicialmente, Estela Lavoy y Maldonado Díaz fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego, pero posteriormente se les imputaron los cargos por el asesinato. La extradición de la diabla marca un avance significativo en el caso, y se espera que el proceso judicial proporcione respuestas y justicia para la familia de Edgar Paul Tejada García.